Cuando yo andaba perdida, en este mundo tan cruel, víctima de tantos vicios, infelizmente delicó, muy enferma y sin remedio, viña a los pies de Jesús. Le dije que le perdoné, que venga misericordia, que el Señor me perdonó. Le dije que le perdoné, que venga misericordia, que el Señor me perdonó. Amigo, tú que me escuchas, si oyes la voz del Señor, Él no tiene preferencia, Él te ama igual que a mí. Ven al altar y descansa, y tu vida cambiará. Y Él te dirá con perdura, y Él te dirá con perdura, que te ya no peques más. Así es, amigo mío, el amor de Dios es grande, el amor de Dios es más dulce que la piel, porque Él quiere salvar tu vida. Entrégale tu vida, que eres sobre ti. Había un vacío en mi vida, que nadie en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su gracia, que no hace vacío de vida y verdad. Había un vacío en mi vida, que nadie en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su gracia, que no hace vacío de vida y verdad. Este vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Este vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Este vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Este vacío, ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Así es, amigo, ese vacío que yo tenía y que apuntaba en el mundo, el Señor vino y lo llenó. Así es que, amigo, te unido a que entregues tu gracia. Ahora que tengo el remedio, con su bien y gozo, canto a mi Señor. Aquel vacío que había profundo en mi vida, Cristo lo llenó. Ahora que tengo el remedio, con su bien y gozo, canto a mi Señor. Aquel vacío que había profundo en mi vida, Cristo lo llenó. Este vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Este vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Este vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Este vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Lo llenó mi Señor. Lo llenó mi Señor. ¡Suscríbete al canal!